Un buen inicio con el pie derecho, una buena victoria de visitante, contundente. Sí, la verdad que nos estuvimos preparando casi dos meses y medio, por fin llegó el momento de empezar a jugar y bueno, nos afianzamos un poquito dentro de la cancha y pudimos golpear de entrada y marcamos la diferencia en el primer tiempo. Ahí estuvo la clave, ¿no? Seguro, después ya no regulamos, pero sí tratamos de manejar la pelota y bueno, me hicieron un gol, se nos vinieron un poco, manejamos la pelota de vuelta hasta que pudimos cerrar el partido. Bueno, hacía mucho que no teníamos que jugar 90 minutos, la verdad que terminaste muy bien. Sí, ya habían pasado casi dos años que no jugaba y bueno, la verdad que el cuerpo técnico me dio la confianza, me puse a entrenar, bajamos un par de kilos y estamos de vuelta en el ruedo. Bueno, falta mucho, recién comienza esto, pero el hincha Racing después de ver esto va a tener muchas ilusiones. Sí, seguramente, nosotros también estamos ilusionados. Uno cuando arranca el torneo siempre aspira al campeonato, así que vamos a hacer lo posible para llegar a la final y tratar de lograr el campeonato. Bueno, felicitaciones porque la pierna derecha está intacta. Gracias, nos vemos. Mauricio, bueno, buen partido de Racing hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí, arrancamos con todas las ganas, un trabajo de pretemporada muy bueno, así que contento nomás por el triunfo y a seguir peleándola. Una cancha ideal para vos, ancha, larga, que pudiste desplegar toda tu velocidad, tu potencia. Sí, la verdad que sí, la cancha, no hay que quejarse, una buena cancha está bien mantenida, así que la verdad que pudimos aprovechar los espacios y fuimos contundentes. Qué zapatazo que metiste. Sí, la verdad que sí, la saqué, esa zurda, así que, no, una vez que me acomodé, yo pensé en el arco, patié y bueno, gracias a Dios entro. Bueno, felicitaciones por la victoria. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, saludos a toda la gente de Racing y a mi vieja.